la maldita pintora no que yo tenia una pintora larga escuchamos gente por aqui va a entrar muerto nos asonamos y necesito shio loco creo oye mira bala tire bala aqui bala aqui espete voy a subir para arriba espete el squad dice que sube para arriba pero este mago no quiere subir aqui en ping en ping aqui tengo mi naipe la cual estoy para arriba abajo abajo en el piso voy a tirar baena aqui para si tiran baena un troco loco viene una por ahi loco viene una por ahi para abajo vamonos nos fuimos abajo 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 en el piso abajo bueno asi es mismo asi es mismo mira una marca de bala aqui la tiro la voy a tirar para arriba la voy a tirar para arriba la voy a tirar para arriba dale dale aqui ya lo revivieron a los dos se revivieron a los dos hei snipers baxate 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 chucky baxate de donde? de donde? de donde? de donde? mira mira aquí ah no se movió Edison para este lado Edison por aquí Rudy que tú dijiste Rudy pero por donde tú vas loco ahí está ahí hay otro Sniper ahí hay otro Sniper por ahí que n***a está listo que n***a está listo que n***a está listo un poco de chile que está listo que n***a está listo que n***a está listo loco está ahí anda por ahí mira allá pero estoy viendo va a salir por aquí va a salir por aquí yo estoy viendo mira donde va un yo estoy subiendo yo le di yo le di Edison yo voy a estar aquí para que tú le tires para que él me vea yo estoy lejos de ustedes tú te vas je me vea vamos para allá mira desde allá mira donde él está Edison le quieres ir a ver ah vamos eh lo acotan la madre de hey está ahí está ahí está ahí está ahí está apuntando está apuntando ese mamá la boca sabe que yo no tengo Sniper Ey, pero vamos donde es Rudy, que... ¿Hm? Loco, yo le di un malito tiro, que venga pa' acá Pech y no lo malo Ey, hay sniper, hay sniper por aquí, loco Ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve Loco, ahí se ve por toda la hora Aquí, 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 aquí ¿De dónde? Aquí en tu mate Al tipo que estuvo, que estaba tirando Ok El helicóptero, el helicóptero Es Rudy, es Rudy, es Rudy, es Rudy, es Rudy ¿La va a tumbar? Ya, ya le va a tumbar a su casa ¿Y tú tienes la va a tumbar? Flotan a Rudy Ey, estamos en el punto todavía, estamos aquí Hay demasiado sniper, loco, por aquí Hay demasiado sniper, loco, por aquí